Bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh Duelings Vale, vamos con los siguientes niveles de la nivel de torre, esta torre de viento y tierra Que de hecho hoy en la madrugada más o menos añadieron estos niveles que es el nivel 31 hasta el nivel 40 Yo nada más voy a juntar las 300 piedritas para hacer la apertura de las 3 cajas que serían 3 veces Ya que son 20 premios y cada premio sería como 5 piedritas Entonces si reiniciamos toda la caja serían prácticamente 300 piedras que tendríamos que tener para hacer las 3 aperturas Y tener de alguna manera las copias, todas las copias de todas las cartas Sin embargo ya ustedes decidan si completar más o hacer más ya es problema de uno Vale, vamos a empezar a subir algunos niveles al 31 para que posteriormente juntemos esas 300 piedritas Y aparte también se nos ha notificado que el 14 va a venir la nueva mini caja Así que ni modos vamos a tener que estar trabajando un poquito con los farmeos Para conseguir las 600 gemas que nos faltan Entonces pues bueno, vamos por ello Vamos a empezar con esta torre Nos vamos a llevar a nuestro D favorito que es el de zombie No nos vamos a... bueno yo no me voy a meter en complicaciones Y simplemente eso Ok, vale, vamos con este duelo Entonces como les había mencionado la verdad es uno de los eventos que a mi no me gusta No me gusta, no me gusta Pero pues bueno Ni modos, hay que participar por la cuestión de las gemas y nada más Que son prácticamente 100 gemas que nos están pasando ya todos los niveles del 31 hasta el nivel 40 Y ya posteriormente a ello buscaré la forma de conseguir esas 500 gemas Para poder hacer las dos partes de la apertura de sobres que va a venir para el 14 O sea prácticamente en dos días Bueno, vamos a empezar Vamos Ok Ah y aparte me da daño Vaya Vamos a mandar a tu cinto Que es de este lado Vale, vamos a poner nuestra pared de erupción Mundo zombie Y nuestro control AB Boca abajo Vamos a atacar a esto Porque si no va a sacar al Al otro bichito Que es el insecto definitivo Libi 5 Si no mal recuerdo O Ok Vale, eso no me lo vi Vi venir Vale, vamos a mandar esto Mandamos Un Un cráneo Muy bien Y vamos al ataque Y de hecho no ocupe el efecto de nuestro Gozuki Vale Otra vez ese bicho Vale, no pusimos Pared de erupción No pusimos Control AB Ahí pequeño detalle Y ahorita nos va a dar un chuletazo Porque no tenemos nada que nos cubra De hecho Ok No, vamos a dejarlo así Ok Vamos a ocupar a tocinito Vale Pequeño detalle que hubo ahí Vale Ok, ok, ok Vamos a poner esto Vamos a colocar esto Vamos a cambiar El insecto En modo de defensa Para destruirlos de una vez ¿Qué acabo de hacer? Diría yo Bueno, ya ni modo Aquí nos equivocamos bastante No teníamos que haber hecho eso No sé en qué momento Ok Creo que ya Inconscientemente estaba reaccionando con esto Vale Y ya terminamos Lo pude rescatar Ahí Yo creo que Fue un movimiento inconsciente Que Que lo hice Vale Vamos con el siguiente Ok Entonces Prácticamente Ustedes Pueden conseguir las 300 Hace la apertura de La caja DD Y ya de ahí Yo ya no le vería más factible La verdad es que No son muy recompensas Muy buenas No dan gemas Si hubieran dado gemas En la caja Obviamente Terminaría Todas las misiones Pero Sin las gemas Prácticamente no Vale Ver Veamos Ok Vamos Con esto De daño Vamos a mandar Un Espíritu de ojos rojos Bueno Dragón zombie De ojos rojos Vamos a dejar esto Vamos a Sacar Al Cocinito Y viene Nuestro ataque Muy bien Vamos a Vamos a ver Ok Vamos a Ok Vamos a dejar esto Vamos a Ocupar la habilidad especial Mandamos a un Caño de samurái Se supone Que ahorita Vamos a Activar esto Vamos a mandar Otro zombie El tercero Siempre lo vamos a Dejar en nuestra Mano Digo En el mazo Como tal Vamos a sacar Esto Activamos Lo que es Espíritu de ojos rojos Y vamos a Terminar esto De una vez Viene nuestra Paliza Viene uno Viene otro Golpe Y viene otro Y se termina Gracias Ok Cyrus Ha aparecido Vale Vamos con otro Más Vale Vamos con el Tercero Ok Vamos a Hacerlo rápido No nos vamos a Estar Poniendo a hacer Todas las misiones Ya después Con calma Vamos a Conseguir esas Cuarentas Piedras Que nos faltan Nada más Y ya Ok Vamos a Ver Ok 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 Vamos a Dejar esto Vamos a Ocupar esto Vamos a Mandar a Tocinito Tocinito Muy bien Vamos a Ocupar esta Perpicacia De ojos rojos Muy bien Dejamos esto Y vamos Al ataque Ok Nos colocó En modo Defensa Y ya Es todo Ok 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 Muy bien No mi rey Te vas a Queder Ahí Ok Ok Vale Vale Vamos con esto Vamos a mandar esto Vamos a Confirmar Esto Vale Vamos a Actuar Esto Muy bien Dejamos Esto Volta Y esto Lo mandamos Lo mandamos A un Cranion Vamos a Dejar esto Y no vamos a invocar Nada Venga El golpecito Y esto Da lo que podemos Hacer No podemos Hacer Más Vaya Como voy a Salir De esto No mi rey Estás equivocado Si piensas Que vas a Destruir Otra vez Eso Ok Déjenme Pensar Cómo Lo voy a Hacer Porque Se supone Que tiene Tres Sueditas Ya se Fue Ok Ok Aquí lo Termino O Nos vamos En complicaciones Viene uno Viene otro Y se termina Ya Vale Vamos con el Último Ya esperemos Que ya Con eso Ya Terminemos Bueno Todavía nos Faltan Pero ya Con esto Terminamos Vamos a ver Ok Vamos Segundo Ok Vale Ok Vamos a Ocupar Esto Perlicancia De ojos Rojos Venga En ambos No sé Por qué Hice Eso No tenía Que haber Mandado Eso Pero bueno Ok Vamos A dejar Esto Y vamos A Sacar Nuestro Cranio Venga Tocinito Por favor Vamos A ocupar Mundo Zombie Y dejamos Lo que es Pared De Disrucción Venga Ahí se termina Uh Que es la canción Un golpe Si yo por ahí Uh Viene Polimerización Ok Caballero Gemad Bueno Ok Vamos a Bueno Vamos a Pared Pared De Reducción Venga Así lo dejamos Nada más Ok Adiós Vale 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 Muy bien Bueno Ok Vamos a Dejar Esto Lo vamos A Inviscar Y Vamos A terminar De una vez Con esto Es más Que suficiente Para terminar Venga Venga Uno Y Venga El Otro Y Ya Está Si te ha gustado El video No olvides Dale Like Compártelo Con tus Amigos Suscribíos Si es Que Todavía No Lo Has Hecho Y Nos Vemos Para El Siguiente Vídeo Hasta Luego La Chao T Siguiente Sal